¿Cuál es tu nombre? Steven Martínez ¿De dónde eres? De Cotopaxi, Sacicillí ¿Qué sientes ahora de haber ganado esta categoría, la prejuvenil, verdad? Sí ¿Cuántos años tienes? 15 años ¿Qué sientes? Una gran alegría Ya Ya que... Sí... Sí me preparo un poco para venir acá ¿Y habías corrido antes de Machachi? No, solo en ruta, don Juan ¿Y qué te pareció el ciclismo de montaña aquí? Bien, estaba muy bien ¿Qué fue lo más complicado de la pista? Las subidas Ya ¿Cómo supiste de esta carrera? ¿Por qué te animaste a participar acá? Por mi entrenador Es que ya le doy las gracias porque él me... ¿Qué nombre es? Carlos Martínez Ya Dijo vamos y yo dispuesto a venir acá ¿Primera vez que corres ciclismo de montaña? No, ya son algunas veces, pero primera vez que corro aquí en Machachi ¿Cuál es su nombre? Fabián Chilisa ¿De dónde es usted? De Alta Cruz ¿De qué parte? De San Felipe ¿Qué le pareció la carrera? A la dura ¿Por qué? Había dos cuestas bien exigentes ¿Usted participó en élite? Sí ¿En qué puesto acaba de llegar? No sé ¿Tercero o cuarto? ¿Es la primera vez que corría aquí en Machachi? No, ya he competido ya, varias veces aquí ¿Qué le recomendaría el resto de corredores en esta pista? De hecho en el duro nada más ¿Cuál es su nombre por favor? Segundo Navarrete ¿Usted vino a correr de dónde? Vivo aquí en Quito Y representaría Pichincha ¿En qué puesto llegó? En primer lugar en la categoría absoluta Élite ¿Qué le pareció la ruta? Exigente Dura Bastante técnicas Unas partes del descenso Había que no arriesgar mucho En una parte estuve a punto de caerme Pero bueno Subimos controlar la bicicleta Y ya con más tranquilidad ¿En qué parte estuvo a punto de caerse? En lo que es el descenso En la primera parte Usted sabe Gente que no conocemos este sector Entonces hay veces que nos arriesgamos a bajar un poco más Y es donde se pone en peligro un poquito ¿Primera vez que corría aquí en Machachi? Bueno, lo que es montaña, sí Algunas veces he estado aquí en circuitos dentro de la ciudad ¿Cuál es tu nombre? Mario Medina ¿Y el tuyo? Eric Caixa ¿Tú te han inelado de Tuguragua? Sí ¿Cuál es tu nombre? Pablo Mayor Ya, cuéntanos ¿Qué les pareció la carrera? Ahí estaba y media dura Pero ahí Vuelta le di Vuelta por todo Y ahí Vuelta Y a pesar Vuelta aquí Y me pasó algo Pero ya ¿Qué te pasó? Y me caí Pero ahí Vuelta y ya Vuelta le revivía Ya ¿En qué parte fue eso? En la En la primera Y bajada desde él Ahí primera Montaña Ahí fue eso ¿Para ti qué fue lo más duro de la ruta? No estaba tan duro O sea Había Pocas subidas Y no estaba tan duro Ya ¿En qué puestos llegaste? Segundo Atrás de mi compañía ¿En qué categoría? Infantil ¿Para ti qué fue lo más difícil? Nada Estaba fácil Prácticamente Estaba fácil ¿Ganaste? Sí ¿Cierto? Sí ¿En juvenil? No En infantil ¿Cuántos años tienes? Tres ¿Cómo así se enteraron de la carrera aquí en Machochi? Por nuestro profesor Nuestro entrenador es de aquí ¿A qué nombre es? Darwin Gabin ¿Siempre has corrido ciclismo de montaña? No O sea Nosotros entrenamos ruta Pero Como sabíamos que el profe era de aquí Nos dijo que vamos a venir a esta carrera Ahí nos preparamos para esta carrera ¿La primera vez que corres montaña? No Ya he corrido así algunas veces ¿Volverías a correr aquí? ¿Volverías a correr en esta ruta? Sí Y porque Y porque Ahí primera Me vuelvo a ir a traje Resultados Y poco positivos Me llamo Darwin Gabin Soy entrenador del Club de ciclismo Team Maderal Que está ubicado en la En la parroquia de Santa Rosa En Buragua En Amatos Bueno, antes yo competía, ¿no? Era un Competía ciclismo Competí muchos años Ya Bueno, pues la Después me gustó el ciclismo Seguí de Seguí la carrera de educación física En la Universidad de la De la ESPE Bueno, ya poco a poco Me involucré en el ciclismo Y me dieron la oportunidad De dirigir acá los muchachos Gracias también a recién Al presidente Omar Mazabanda Que es el Quien me contactó Y bueno, pues realmente Estoy con los muchachos Y gracias a Dios Pues nos va bien Salso con los tres primeros puestos En infantil Sí, en infantil Ocupamos el primero Y el segundo lugar En la juvenil Ocupamos el primer lugar ¿La juvenil? Sí, y en la categoría juvenil Con Pablo Mayor ¿Qué tiene de particular La ruta que corrimos Hoy en Machachi? La carrera pues es muy exigente No, para más que nada Para la categoría Elita y juvenil Las que dieron el recorrido largo Es un recorrido pues Tiene unos ascensos Muy pronunciados Tiene de gradiente fácil Unos 19, 20 de gradiente Y bueno, pues después pasa por El recorrido del paso Choa Igual los paisajes son muy hermosos Muy bonitos para hacer deporte Son exigencias La exigencia es muy dura Eso es lo característico De la competencia